con la calle estamos a practicar con qué ojo no o 2 perfect 2 perfect ahora el corte que esta en la zona con la cara si si hay truco hay truco hay truco hay la palencia con la izquierda y yo con la botón en la derecha se ve mejor de este lado si el 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 sí poco a poco el perro y de octavo de los y 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 no cadete ip1 y h y y y y no y y el cual cualquiera luego de la guerra por favor por favor por favor la verdad es que la verdad es que la vida o no estaba tan complicada ah por favor el trato por qué bien no el arraba o no o por qué bueno bueno ahora está bien lo jodido eh este es complicado ¡Suscríbete al canal! 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 por lo tanto bueno creo que ya está en el final a la de la prima entera el guardia i a en el 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 la el 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 y i ok 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 chico ok ¡Ahhh! ¡Me salió! ¿No pongo el maniquín? ¿No pongo el maniquín? ¡No pongo el maniquín! ¡No pongo el maniquín! ¡No pongo el maniquín! ¡No pongo el maniquín! ¡Ay, qué? Se encuentra con un intento de mujer de marquín Y esto tenemos para ahora Para ver más videos Otro día vamos a seguir haciendo Vamos a seguir asesinándonos con todos Si alguien quiere desgastearnos La Plata Argentina Vamos a tragar nuestro mail En la descripción del video Le damos el palma ¡Sin trucar! ¡Chao!